Let's go, 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 let's go Activación Activación Demasiado fuerte el ritmo Mira que llegó el marihuelo momento Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Mira que llegó el marihuelo momento Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía El chulo soy yo, sensato Es que yo soy su papi, soy su flaco, su lápiz Yo si la pongo happy, cuando le doy su salsa teriyaki Tú, 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 tú no le das naki-naki Yo le saco la khaki, tranqui como un sanki-panki Pa' llegar a la khaki y me lleno el dante Yo, 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 yo estoy malante que alante I'm the shit, soy el pulgante Estoy en el volante y tu mujer se me sienta alante Toma tu lalipa, yo estoy rula y tonight we gonna In the back club, no hay que hablar Solamente machuca, machuca In the back club, machuca, machuca In the back club, machuca, machuca In the back club, machuca, machuca Yo estoy rula y tonight we gonna Clap, 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 machuca Machuca, machuca, clap, 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 clap Mira quien llegó, el marido es tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Mira quien llegó, el marido es tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Activación Activación Demasiado fuerte el ritmo Sensato El marido de tu mujer Super Don Miguelo El marido de tu mujer Anuraki El marido de tu mujer Yo soy el marido de tu mujer Diamond Moda Racing D.I.Y. Music M.L.B. Tommy Jemmy Yo soy el marido de tu mujer Yo soy Lulay, tonight we gonna Yo soy Lulay, tonight we gonna Yo soy Lulay, tonight we gonna Yo soy Lulay, tonight we gonna